¡Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego! Con Mario Alberto Quempez les habla Fernando José Palomo. Hoy en vivo este partido de eliminatorias. ¡Partidos como este hay que verlos! Esta clase de partidos sirve como para olvidarse un poquito de los partidos normalmente de Liga. Queda mucho tiempo por delante pero los equipos tienen que empezar a dar buen espectáculo para llegar lo más lejos posible. Ahí se viene y si se anima no clava. ¡Ahí está! Se abre el marcador 1-0. ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera? Dejó a los defensores pintaditos. Y es que seguimos con el partido 1-0. Mantiene la pelota y se acerca. Y fue buena, magistral la recuperación. Y se quita la marca de encima. Entra solo contra el arco. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Llueve el córner al centro del área. Bueno, Marietta un cabezazo que le llegó como un peluche banquero. Y la verdad que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Es bueno el envío. Acá puede estar. Esto es claro. Penal. Penal. Y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Se queda con fortuna solo con el penal. No hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes. Tiene que amonetar a todo aquel que hace una falta de los celulares para hacer un penal. Esta vez es el mundo. Ahora intenta subir de nuevo. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. y por ahora el marcador estamos a Ciro y ahora entra por la banda atento que le va a pegar salvando a su equipo mira ahí tiro de esquina al centro del área bien arquero en ese cabezazo muy bien el delantero mucho mejor el arquero Sosa posesión total de la pelota de los visitantes yo creo que la recuperación del balón es muy rápido controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido ¿qué quiso hacer? con el hundieron le pegó a la pelota tremenda posibilidad ahora en la transición rápida buena pelota entre líneas hay chance ha estado fenomenal el arquero no pasa nada sacan desde el fondo me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado bueno que cuesta tenerla la pierden hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más se animó bien el arquero a la altura de las circunstancias y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera brillante atajada del arquero por ese cabezazo si más que un cabezazo tal vez que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía pero estaba muy bien el arquero parado y ahí se viene el rechazo se abre camino sin problemas lograrán achicar diferencias bien por el guardameta que aleja la amenaza si lo del arquero podemos decir que decente pero había que agarrar esa pelota será que cantamos así se detiene una pelota el rival que se topa con una hábil intervención del arquero y la gente sigue apoyando a su equipo que va dos goles abajo yo si Mario Tun roba en campo contrario esto promete Fernández se cruza bien ante el disparo el árbitro que decide marcar penal y no hay dudas se renueva la esperanza con este instinto el partido por ahora dos a uno jugamos ciento veinte segundos más de fútbol en este irme navidad sigue no va a tener el ataque entre tiempo en este partido se ha terminado el primer acto ahí está todo listo y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos cuarenta y cinco minutos hasta acá llegó la cosa para el rival posibilidad de la contra ojo y sigue avanzando tratando de acercarse al arco Mario me siento engañado después de una contra maravillosa lo terminan así horrible fíjate los compañeros y fíjate el público yo creo que oportunidades se le van a seguir presentando pero tienen que terminarlo bien Fernández el árbitro ahí se queda con la pelota claro propósito de este equipo seguir en ataque prueba el disparo un poco más un poco más cerca y estamos gritando gol ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre Romero ley de la ventaja el árbitro dice que sigue el juego que bien aplica la ley de la ventaja ah que opción que tiene la va a aprovechar ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros nunca me imaginé Fernando ver lo que es capaz ha salvado la línea impresionante Mario salvó el gol y continúen y que no protesten porque eso no fue gol y lo ha fallado es increíble no sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta pero el empate no llega viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen y estos vaya que la han aprovechado avanza sin parar muy buena tajada ahí lo dejó sentado al rival y excelente lo del defensor que recupera la posesión esta pelota de ellos cuidado que se quita un posible contraataque se le están prestando todo acá le puede pegar rechaza bien el peligro el arquero van a mover el banco de suplente para un cambio se ve el tiro de esquina corto le puede dar buena definición pero se le escapa esta vez quiso hacerla muy bonita pero le salió muy mal esa pelota esa pelota buena cerrando el partido pierde un enorme chance de ampliar el marcador esto es una cosa de loco yo te juro que creía que esa pelota había entrado en 10 minutos se termina todo Sosa no se puede andar regalando una pelota así tremendo ese pase se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento y siguen la diferencia de un gol y es una pena que esta jugada que había sido maravillosa no haya terminado en gol también estaba pidiendo por apoyo pero se ahí los tiene y se convierte este mano a mano impresionante simplemente impresionante lo definen todo acá se termina el partido con este tiro de esquina sigue esperando porque se abre la oportunidad se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma acá puede venir un contragolpe ahí va habilitado para definir se metió final final del partido y este equipo que ya tiene su participación asegurada en la próxima ronda realmente interesante donde los dos pusieron todo lo que tenía que poner también me terminó encantando el partido un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado yo creo que hemos visto que ha creado peligro que ha estado metido en el partido ha hecho un gol de penal ha sido importante para el equipo no sé si no